La Asociación Acera nació en pandemia con la intención de dar visibilidad a las enfermedades reumatológicas ante el desconocimiento general que ella, una enfermera, observó durante sus 30 años de profesión. Acera nace en 2020, pero la enfermera, María Dolores Gil, que impulsó su creación, ya llevaba trabajando en ello desde hacía 5 años. Mi idea es motivarlos a que sean visibles. Como enfermera, yo me ofrezco hacer actividades de talleres, de formativos y también de higiene postural a técnicas de relajación y, sobre todo, también ayudar mucho en hacer grupos de ayuda mutua para todo aquel paciente que acuda a la asociación. La asociación acaba de empezar y después de la pandemia estamos dando nuestros primeros pasos. Entonces, si hay pacientes que vienen aquí, hacemos talleres de los de Alola con enfermería y luego hacemos otras actividades fuera de aquí. La asociación realizaba su actividad de forma online, ya que no tenían un espacio físico en el que poder reunirse. Fue la Consejería de Salud de Alcoy la que les cedió unas instalaciones que inauguraron hace apenas un mes. El objetivo principal es dar visibilidad a esta enfermedad. Porque, claro, tú me ves a mí y aparentemente estoy como una rosa, no tengo nada. Y, claro, detrás de mí hay una enfermedad que me limita muchísimo. Me limita al vestirme, al asearme, al hacer las cosas de la casa. Me limita muchísimo a hacer una vida prácticamente normal. Entonces, la gente esto lo desconoce. La gente de a pie lo desconoce. Entonces, nuestro objetivo es dar visibilidad a este tipo de enfermedades. El objetivo no solo es dar a conocer a la sociedad las enfermedades consideradas inmunomediadas, sino también ser un punto de encuentro entre todos los pacientes que las sufren, así como un punto de información y de ayuda multidisciplinar con la que conseguir mantener una calidad de vida óptima. No había una puerta donde llamar. Yo, por ejemplo, cuando me diagnosticaron la poliomisitis, yo quería conocer a alguien que tuviese el mismo problema que tenía yo, la misma enfermedad que tenía yo, para ver cómo era su día a día, cómo iba a evolucionar mi enfermedad, cómo era esto, que yo no lo había escuchado en mi vida. Pues, por una parte, el encontrar nuevos amigos con los mismos síntomas o inquietudes, el encontrar también, pues, un punto de referencia, el colaborar con los otros y un poco, pues, intentar buscar nuevas actividades e incluso, pues, ver cómo podemos mejorar nuestra relación tanto con los médicos como con nosotros, los pacientes. Me gusta mucho la coordinación que tienen entre todos ellos y lo que nos está motivando. Me ha gustado, me está gustando mucho. En este equipo multidisciplinar, enfermería tiene un papel determinante y es un punto de apoyo para muchos pacientes en el sentido físico y mental e incluso administrativo. Hombre, yo, como enfermera, lo primero es acoger al paciente, informarle, estar ahí y ser una más. Tampoco, yo creo que verdaderamente son ellos los que tienen más protagonismo, pero yo estoy como un poco detrás, pero con ellos, codo con codo. Es fundamental. La ayuda de la enfermería es fundamental, es tu punto de apoyo, es cualquier duda, cualquier, todo. La enfermería es, para nosotros, es primordial. Los consejos que te dan es lo que te tira para adelante. Te da desde consejos en cuanto a la alimentación, en cuanto al bienestar físico-psicológico, también un apoyo en cuanto al tratamiento, porque parece que la enfermera es una persona más cercana o incluso que te va a lo mejor indicando qué le puedes solicitar al médico o qué otras cosas te puedes encontrar. Me ayuda bastante en el sentido de que, por ejemplo, todas las dudas que pueda tener yo de pincharme el metrotexato y el biológico, pues siempre me ampara, me sabe decir las consecuencias que son normales, las secuelas que puede dejarme, o sea que me ayuda bastante. Se puede contactar con la asociación a través de sus redes sociales, aunque, como afirma su creadora, el boca a boca ha sido la manera más habitual de darse a conocer. De hecho, a pesar de su corta edad, la asociación ya ha recibido varios reconocimientos. Yo me siento como enfermera muy contenta porque llevo más de, yo creo que llevo casi 30 años en Reuma y para mí esto es como dejar algo para que los pacientes tengan un recurso más. Pacientes que reciben un diagnóstico inesperado y que augura una merma en la capacidad de realizar una vida que hasta ese momento han hecho sin problemas. No es sencillo recibir la noticia ni tampoco padecer la enfermedad y por eso el carácter multidisciplinar de la enfermera es primordial en el apoyo moral de estos pacientes.